Señora, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Testimonio. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo está usted? Ahora estoy bien recuperado, gracias a este producto. Me ha levantado bastante toda mi autoestima. Estoy bien recuperado. Voy por tres meses tomando. Y bastante me ha aliviado. ¿Antes cómo estaba usted? ¿Qué sentía usted antes? Ya estaba para morirme, creo. No tenía fuerzas. Todas mis articulaciones me estaban ennoliciéndose, no sé, pero no podía ni caminar. Todos los huesos de mi mano, de mi pie me dolía, pero ahora ya no sientes el dolor. No tenía sueño, ahora duermo bien. Y bastante estoy recomendando a mis amigas también que vengan, pero ya pues vendrán. ¿Está hablando usted de estos productos? De este producto. ¿De Ángel Breña? De grado USP de Ángel Breña. Y con sus... Sí, el paquete completo, ¿no? Sí. El paquete completo, los productos iónicos, sí. Estoy tomando los tres. Ya voy por tres meses y bastante bien me hizo. ¿Usted antes qué medicinas tomaba? Yo no tomaba las medicinas, pero no sabía, no sabía qué tomar, ¿no? Y... ¿De qué productos ha tomado antes usted para sanarse? Comí la y. Después tomé otro producto también, el café Gano, que lo dicen. Eso también tomé, pero no tenía esto. Pero esto me hizo mejor. Claro. Ahora sí estoy bien y... Gracias, doctor. No, gracias a usted. ¿Y cómo estaba su colesterol, su trinicidio? El doctor, cuando fui a sacar, me dice, tu colesterol está ya pasando. ¿Qué tomas? Me dice. Ajá. Y yo no, nada le dije, no sabía. ¿El tema del azúcar en la sangre, cómo estaba? Bastante, ha bajado. ¿Tenía diabetes usted? Yo tengo diabetes. ¿Y se ha regulado? Sí, pero de nada. Yo me acuerdo a usted cómo vino. Vino bien delgadita, bien bajo de peso, bien triste, vino usted. Sí, sí. Y ahora la veo recuperada, la veo muy bien, la veo feliz. Sí, doctor. Me siento muy, muy feliz de poder escuchar su testimonio. Esto, a mis amigos también les digo que entran, que vengan acá y ya vendrán. Me dijo, tráeme el que está tomando, que no le puedo llevar, ahora le voy a llevar estos billetes. Claro. Ya, doctor. Bueno, estamos acá con la señora. ¿Su nombre completo, por favor? Benedita Ruiz Baltasar. Benedita Ruiz, mi nombre es Ángel Manuel Breña Ologio. Y a todos los amigos, pues, decirle que nos visiten. Estamos en las redes sociales, en la página web, a nivel del mundo. Y ya, de diferentes lugares, no solo del Perú, de otros lugares también ya nos están llamando, nos están visitando. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Qué bueno, felicitaciones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.